¡Suscríbete al canal! El 21 de febrero, si hablo español lo entienden, ¿no es cierto? Y si hablo en inglés digo February 21st. ¡Qué bárbaro! Es un fenómeno. En el Cubex Center, casa en orden, todos los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Allá estaremos, estaremos, la verdad.